En este video vamos a realizar uno de los easteries más difíciles solo con armas de pared Si quieres saber como lo logramos pues quédate hasta el final En que onda gente sean bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy vamos a intentar hacer el easteries de Shangri-La solo con armas de pared ¿Por qué con armas de pared? Quería hacerlo con la primera arma de caja pero pasa que la verdad es muy complicado amigos por el tema de la munición Y aparte si no tenemos mala suerte en esta partida Pues necesitamos conseguir la baby gun ¿vale? La baby gun y obviamente con la primera arma de caja me quedo sin munición Por más de que pueda conseguir balas con los monos Créanme que lo intenté y hubo un punto que llegué a ronda 20 Y literalmente la baby gun todavía no me la daba Entonces dije sabes que mejor con armas de pared wey Aparte otra cosa amigos recuerden que aquí este mapa tiene los zombies especiales más complicados Que es el zombie gritón que altera a los demás wey Y también tenemos al zombie napal amigos El zombie napal va a ser fundamental para un paso del easteries Y les digo ya lo había intentado ronda 20 no me daba la baby gun Tenía una RPK como primera arma de caja y dije es imposible padre Y no me terminaron matando wey Armas de pared en este reto y vamos a ver como nos sale ¿no? De momento me voy a comprar yo creo que la M14 para hacer dinero Pero va a estar bueno este video amigos la verdad va a estar muy bueno Yo creo que el combo que voy a utilizar va a ser MPL con algún otro arma No se si quedarme con la M14 ya veremos padres Pero si lo pude haber intentado también con primera arma de caja Si este video tiene buen apoyo amigos lo intento en Black Ops 3 con primera arma de caja ¿Por qué en Black Ops 3? Porque ahí tenemos la ventaja de utilizar chicles wey O sea tenemos la ventaja de ponernos un chicle que nos de munición máxima Si quieren ver este video apoyen este que están viendo ahorita papis Y ya a ver si se los traigo ¿no? De momento vamos a prender la energía que es el paso número 1 Obviamente hay que conseguir dinero para eso Y vamos a abrir rápidamente por acá No quiero subir muchas rondas El objetivo de este reto wey va a ser no subir tantas rondas Porque si subo muchas rondas me van a fulminar wey Obviamente perks son válidos O sea todos tal cual Como se me lengua la traba increíble amigos una disculpa wey Tiene rato que ya una semana sin subir video Como que pierdo la práctica a la hora de comentar Pero pues aquí seguimos pa' ahí Vale vamos a quedarnos rápido a este vato Y vamos directamente creo que a la zona de caja ¿no? Bueno más bien abrir la siguiente puerta Que va a ser esta que tenemos por acá Y ya nada más nos faltaría una para llegar a la zona del poder Y nos cargamos al último zombie amigos Ahí está perfecto Ok viene el zombie gritón amigos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Este zombie se alcaltera a los demás Cuando ese wey te grita Literal sé que los zombies Hasta el zombie napal corre Yo no sabía eso Lo descubrí en la partida esa que morí Que les digo que jugué con la RPK Ese de Max Amo era bueno para conseguir tal vez un perk Pero bueno no me cuesta ahorita porque me puede dar un per malo Ah sí amigos El zombie napal puede correr si ese wey grita Yo no sabía eso amigos De verdad yo no lo sabía wey Ahora vamos a prender el puer Que aquí por alguna extraña razón son dos switches Eso es muy extraño la verdad Y qué locura Hasta que por fin se hizo el video Se los había prometido el doctor el año pasado Pero realmente no sé Como que no tenía otros planes ahí De seguir subiendo otros videos Por eso no se los había traído Por eso no se los había traído Casi activo el Packet Punch Pero ya estamos aquí grabándolo Y es lo que cuenta padres Vale Siguiente objetivo Ahorita vamos a hacer el paso número 2 Que va a ser activar el modo Eclipse Y hablar ahí con la ruina Que ahorita les voy a explicar ese paso Porque obviamente este mod Hace que todo sea un poquito más fácil amigos Obviamente ¿no? Lo único que les digo Se puede complicar Baby Goon Es lo más difícil del easter Que te dé la maldita Baby Goon wey Se los juro Espero que nos la dé rápido Solamente le pido eso a la partida wey Que no se fresepa Aparte somos el papi Richtofen wey Tiene que salir todo bien con papá Richtofen Muy bien Al parecer el Juro salió del otro lado Porque vi que estaba el Speed Call aquí afuera wey O sea vamos a tener que hacer más dinero Para abrir la otra zona Y yo creo que va a ser la prioridad máxima El Juvernote ya wey Tal cual El Juvernote Vamos a agarrar esto claro que si Un 400 puntito gratis Seguimos haciendo puntos por acá Y de momento el M14 me está funcionando De hecho si me cargo el monito Que viene directo a mi me va a dar mil puntos wey Pero como tengo double point me costea Vale me cargo este wey Y vamos directamente a comprar el Juvernote Que yo creo que me va a comprar de una vez la MPL No se en que ronda venía el zombie napal Pero vamos a comprarnos esta belleza de arma Me encanta wey Y vamos directamente a abrir por la otra zona Ahorita hacemos el paso número uno Pero quiero priorizar Juber Porque si no me van a tomar Ya me conozco como soy viejo de trolencio Sobre todo que esto de las trampas También es bien castrante No en Shangri-La Díganme que no soy el único que odia wey Lo de las trampas A ver necesito que esta madre se vaya Ahí viene el zombie gritón Cuidadito Ahí venía a se engresar la banana pie Esto también es muy tedioso Lo de las trampas Les digo No puedes avanzar y te quedas como pillado Pero pues ya tenemos Jubernock Y ya me siento un poquito más seguro Ahora vamos a regresar nuevamente Y yo creo que vamos a dejar un zombie en esta ronda Para hacer el primer paso del easter egg Wey el segundo Aunque para mi siempre es primero Iniciando como prender la energía Pero imagínate hacer este easter egg sin perros Wey lo veo casi imposible Verdad 100% wey Voy a intentar dejar un zombie De hecho si puedo sacar un pauro Estaría good para convertirlo en double points Y seguir haciendo dinero Que si lo vamos a necesitar Perfecto Vamos a convertir ese nuke en un double points Si es que nos dan chance los monitos wey Por favor conviérteme eso en un double point Aunque no se lo voy a poder aprovechar Porque ok Rápido pie Ahí está Perfecto Sacamos el double point Y ahora si a facturar como la Shakira Que no se pierda la costumbre en los videos De facturar como Shakira Cuidado que aquí también el agua Es un poquito Un poquito trolencia De parte de tres Ahí poniendo los dragones Eso no se que sean wey Increíble papi Increíble señores Vale quedan tres zombies todavía Cuatro zombies Cinco zombies O sea siento que no tiene fin Seis, siete No ya olvídalo papi Perdí la cuenta Que es ese Ok es un martillo viejo Me coste agarrarlo Pero claro también Se me puede complicar bastante Agárralo rey Agárralo claro que si viejo Está perfecto Y no se donde viene el monito este Que siempre engresa la banana Porque si me lo logro cargar Son 500 puntos gratis wey Yo 500 puntos viejo No estoy para negarlos Aquí viene Ahí está Perfectísimo Y nos cargamos A estos últimos niños Me encantaría sacar un Maxamo wey Con este Con este power Pero lo veo complicado Porque ya está muy cerca Y se va a ir wey O tienes que traer la primera papi Please Double point No me sirve Bueno me sirve para sacar Otro mil puntos más Y comprar balas Lo de las balas Me sirve Aquí viene Me lo cargo Ahí está perfecto Y vamos a activar el modo eclipse Para hacer el segundo paso Del easter egg Vamos a activar el modo eclipse Y gracias al modo podemos hacer esto Obviamente gente Se hace de noche Vamos viejo Mira que bello sangre la de noche Y lo que tenemos que hacer Es venir a presionar este botón Hay mucha gente que tiene catalogado este easter egg Como el más difícil Obviamente de cuatro personas Porque estas plaquitas Tenemos que hacer un tipo prueba y error Pero aquí el mod lo que va a hacer Es que lo va a esquipear ese prueba y error Con que nosotros toquemos una plaquita El paso ya está completado Y hace que todo sea mucho más fácil Es lo que me encanta de este mod Si se hace de día Quiere decir que ya quedó Y se hace de día nuevamente Perfecto amigos Muy bien El siguiente paso es nuevamente activar el modo eclipse Amigos vamos nuevamente a activar los cuatro botones Y tenemos que ir a la zona de una resbaladilla O una cascada No sé como llamarla Vamos a venir por esta zona de acá Claro que por este lado no quiero entrar Quiero entrar por el otro Para ver si no me pega el zombie No quiere que pasara esto Lo que pasa es que luego los zombies no salen Entonces tenemos que venir por esta zona de aquí Resbalarnos y pulsar muchas veces X No sé por qué hice eso Creo que si se activó Perfecto Tiene una granada sin querer we Y una vez que hacemos eso amigos Nos quedamos quietos No nos vamos a mover Vamos a quedarnos aquí completamente estáticos Si nuevamente se vuelve a poner de día Quiere decir que el paso está completado Ahí está señores Perfecto Ya estamos en el siguiente paso Este Conseguir la baby gun Lo más difícil amigos Hay que conseguir la baby gun Aquí no podemos avanzar Si no tenemos la baby gun Solamente le pido suerte a la caja Ahí está Vamos viejo ¿Saben lo que? No hombre viejo De verdad amigos No es la primera partida Es una locura conseguir esta maldita arma La tenemos wey Solamente hay que aprovechar esta partida Vamos a dejar un zombie en esta ronda Para hacer el siguiente paso del easter egg ¿No? Bien zombie napal De hecho lo podría aguantar Porque hay un paso donde lo necesita ese vato wey No sé si sigue después del Que vamos a ocupar esta la baby gun Pero Cuidado pa que me tumbo Un maxiago me encantaría Aguanta no Sabes que lo agarro así ya Brinco para acá para que no me pegue Y por tema de balas amigos Creo que voy a terminar comprando No me lo puedo creer Por favor mi amor Esto de las arenas inmovedizas Es una Ok me lo cargué de una Let's go Esto de las arenas inmovedizas wey O no sé cómo llamarlo Me cae mal viejo la verdad Es muy tonto wey Es bien random No sé cómo catalogarlo Y llamarlo Pero me da mucha rabia de verdad Me da mucha rabia Que no le puedas hacer nada Pues muy bien amigos El siguiente paso va a ser otra vez Nuevamente entrar en el modo eclipse Y tenemos que ir rápidamente Para esa zona Pero en la palma está estorbando wey ¿Cómo voy a pasar? No me lo quiero creer Porque lo necesito Esta partida es la buena Pues me voy a esperar aquí un poquito Como pueden ver ahí cayó La madre es el meteorito Ya hay que pasar para aquella zona de allá Muy bien amigos Como pueden ver tenemos una pelota ya Pasa que tengo que tumbarla De este lado Porque el zombie en la palma Está estorbando Así que voy a tirar ahí la granada Y como pueden ver Ya tumbamos la pelotita Este wey como está brincando por ahí pues Vale vamos a brincar otra vez rápidamente Nosotros por esta zona Y hay que dispararle con la baby gun Vamos a dispararle con la baby gun Para encogerla Y le damos un cuchillazo Y vamos a mandarla a la resbaladilla Vamos a ir rápidamente por esa zona No sé por qué lo estoy haciendo como tutorial wey Pero es para que me entiendan lo que estamos haciendo Y una vez que caiga en esta parte A ver tiene que venir ahí papi Va a correr rápidamente hasta esta zona Tenemos que activar esta cascada Y rápidamente va a caer en la zona allá la pelota Vean cómo se sale esa cosa Y tiene que caer ahí la pelota desde arriba Ahí va Fiumba Vale paso completado amigos Muy bien amigos Aquí es donde vamos a ocupar nuevamente al zombie napal Para hacer el paso de la fuga de gas Vamos a activar nuevamente el modo eclipse Creo que siempre se tiene que hacer el modo eclipse Y vamos a esperar a que el zombie napal Venga hasta esta zona de acá señores Como pueden ver el zombie napal ya está un poco cerca Así que voy a girar esta palanca cuatro veces Dos, tres, cuatro Y se va a abrir la fuga de gas Lo que tenemos que hacer aquí Es que el zombie venga por esta zona Para que encienda esa fuga de gas viejo Entonces es por eso que necesitamos este vato Como pueden ver ya encendió la primera Perfecto Ya hay que llevarlo por ese trayecto Aquí está la segunda En esta parte de aquí como pueden ver Dale gas préndelo Ahí está la segunda La tercera y la cuarta ya están más fáciles Estas son las que sí se complican Aquí tenemos la tercera como pueden ver Arriba de la M16 Ahí se prende Vale muchachos La cuarta ya estaba La cuarta ya estaba me parece Ahí ya se va a encender Ahora hay que ir a la zona de Otra vez donde encendimos la válvula Para bajar una palanca Corre rey Corre, corre, corre Baja la palanca papi Bájala Ahí está viejo Muy bien amigos Tenemos listo el paso del zombie napal Uno de los pasos más tediosos la verdad Ahí está el meteorito y todo Perfecto Vamos con el siguiente wey Muy bien amigos Para el siguiente paso vamos a comprar las Claymore Porque son muy importantes Así que las tenemos Muy bien amigos Como pueden ver pasé un par de ronos Porque estaba buscando los monos Y por qué no para que punchaste rey Porque quiero los monos En caso de que me lleguen a tumbar Me pueden ayudar bastante Aparte que la munición me cuesta más Está no mejorada Y es ronda baja wey Entonces si puedo hacer listo En ronda baja sin para que punchar Es muchísimo mejor Por eso decidí cajear Muy bien Tenemos el modo eclipse activado aquí Y nos vamos a sacar la Claymore Y tenemos que hacer que las granadas Tapen esos pozos Vale Vamos a poner aquí esto por acá Aquí tenemos otro Y tengo que hacer que los zombies Pasen por ahí obviamente Con el modo eclipse activado Este wey nada más es uno Para ver si se tapa Ahí está mira Pueden ver como la Claymore Tiene como esas Esos cosas puntiagudas Vale aquí tenemos otra Y aquí tenemos otra Vamos a intentar acomodar Las dos Claymore que me quedan Bueno que me van a dar ahorita Porque pasamos la ronda Igual esa está muy bien posicionada Y vamos a posicionar otra Por la parte de acá Perfectísimo Y vamos a posicionar otra En la parte de aquí papito Muy bien Vamos a que caiga este vato Eh para donde vas viejo No me ignores No me ignores como listo No me lo puedo creer Que ese no haya jalado Vale creo que funcionó otra Están muy adelante wey Ahorita voy a tener que hacer A ver si no se quita el modo eclipse Y no lo vuelvo a activar Y ya está Pero hay que hacer un volito aquí Porque va a ser imposible Va a ser completamente imposible Pasa por ahí What a hell wey De donde salen pay No se cuantos zombies salgan amigos Pero de verdad tengo miedo Creo que voy a rodear wey Bueno tal vez si me haces este atajo Mejor eh Muchas gracias jueguito Por tratarme bien Pero que no me hagan salir 70 mil zombies aquí please Porque no tengo la cantidad De balas suficientes Para liquidarlos a todos Vale Cuantos Claymore tronaron Están todas Tronaron todos amigos Creo eh Vale creo que está listo Vamos a presionar el ladrillo De esta parte de acá Salió sin querer wey La verdad Presionamos Y creo que este paso está listo Si el modo eclipse se va Quiere decir que lo hicimos todo bien Ahí está el sonido Confirmación de la pala No se si lo van a escuchar Porque regulo mucho el volumen Pero ahí está amigos Muy bien Vamos excelente Vamos muy 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 bien Voy por la MPL yo creo eh Se viene un pasito complicado amigos Que es acuchillar 12 12 símbolos Vale Así que voy a intentar Dejar un zombie en esta ronda Obviamente voy a desquitar Toda la munición del AK-74 Bueno Si me das un máximo Pues me la quedo un ratito más viejo Juego un ratito más Con este juguetito Aunque está buena eh La verdad no me gustaría cambiarla Está bastante buena Para hacer dinero No me lo puedo creer Hijo de su madre El mono casi hace que me tumben Güey Como te hace bodyblock Un monito así No me lo puedo creer De verdad amigos Es una completa Tontería güey Te lo juro Imagínate Como morir No pues por culpa de un mono Güey Me tapó los pies Literal Ah padrino Es algo que no quiero Que me pase la verdad Vale Yo creo que voy a dejar esos dos Igual me costó Más dejar a dos Uno nunca sabe Muy bien amigos Me quedo de cargar el zombie en la pala Vamos a activar nuevamente El modo eclipse Y vamos a buscar Los doce símbolos Que necesitamos Que se quede el modo eclipse Por acá Miren aquí tenemos Uno me parece Ahí está Tan un poco pacos Dos Aquí tenemos otro más amigos Tres Vale Otro más Cuatro No jala bien el cuchillo Aquí tenemos otro amigo Cinco Aquí hay otro Seis Mira aquí tenemos otro Siete Aquí al lado de esta arma Ocho Al lado de estos símbolos Nueve Este también es No Diez Muy bien amigos Tenemos aquí otra más Once Y falta una Y por último Aquí la tenemos Doce amigos Ahora lo que tenemos que hacer Es venir a esta zona de aquí Y aventar una granada De esa cabaña No sé por qué la verdad Así lo hizo Treyarch Y listo El paso ahí estaría ya en teoría Ahí está Perfecto amigos Muy bien Vamos bastante bien padrino Vamos a activar nuevamente El modo eclipse amigos Rapidelio otra vez Y vamos a poner acá Unos numeritos Vamos a hacer aquí Como una clave Aquí como pueden ver Tenemos un disco Que hay que poner Nada más Un puntito Literal Puntito Muy bien En esta zona de acá Es cuatro puntitos Vale Vamos a girar rapidelio Vamos viejo Ahí está perfecto En este vamos a poner Tres puntitos Y en este último Vamos a poner CL Que es el último Me parece Ahí está Paso completado Sencillito Y se viene Creo que tenemos que mejorar La baby boom amigos Ahí está Paso confirmado Perfecto Pues muy bien gente Vamos a mejorar rápidamente La baby boom Hice bien Y se viene uno de los pasos Interesantes Hay que tener un poquito De oído afinado Papito Porque si no No puede hacer este paso Vamos a activar nuevamente El modo eclipse Vale Otra vez nuevamente Una vez más Y tenemos que acuchillar Están mal Vamos a acuchillar Y vamos a escuchar Esta está bien hecha Cuando se escucha Si es que está bien hecha Pero si acuchillamos Una y suena como desafinada Vamos a acuchillar esta Esta también está bien hecha Si una llega a sonar desafinada Quién sí que está mal Vamos a acuchillar esta Esta no es viejo Aparte se ponen los signos rojos Vale estoy en la zona de puente Voy a acuchillar esta de acá Esta si es Perfecto Vamos a acuchillar otra más Que tenemos aquí En la parte de adelante Para ver si Si es o no Perfecto También es esa Y creo que tengo el código chido Obviamente ya sabemos Que esta es la correcta La acuchillamos Perfecto Faltarían dos nada más Y ya sabemos cuáles son Esta por acá Y creo que ya está Creo que ya está amigos Vale vamos a hacer El siguiente paso Que es disparar aquí Y agarra la dinamita Agarra la dinamita mi amor Ahí está tenemos la dinamita Let's go baby Y por último amigos Vamos a disparar rápidamente Aquí con la baby gun A ver espérame tantito Para que no alcanzo a ver Por aquí tal vez Y se supone que ahí va a rebotar todo Y se tiene que coger el meteorito Vamos Dime que sí madre Ojo Let's go viejo El mod si funciona bastante bien Amigos Paso final Vamos a activar el pack a punch Muy bien amigos Estamos ya llegando aquí Vamos a hacer el pack a punch Vamos a darle la dinamita A los Ojo que me meto Al deste ¿Qué pasó viejo? Vale ahí le acabamos de dar La dinamita al personaje Como pueden ver Va a decir que nos hagamos Para atrás Porque pues van a detonar La pared ¿no? Ya que ahorita nos van a dar Nuestra recompensa final Y aquí como pueden ver Está el orbe Bueno está Esa madre El meteorito No sé cómo llamarlo Aquí como pueden ver Un pequeño misterio Agarramos el deste Y ahí está amigos Easterio completado La recompensa Es un perk a holic Y la verdad Tengo que aclarar algo Mucha suerte en este easterio Por el tema Que me dio la BBB un rápido Pero espero que hayan disfrutado El video amigos